Ya te desperté, sé que estabas dormida Discúlpame, la descortesía Pero desde hace un mes, he estado llamando Y me pregunté, si has estado pensando Igual que yo en este gran momento Si me sentas como novio, que quiero ya saberlo Igual que yo en este gran momento Si me sentas como novio, que quiero ya saberlo ¿Por qué no me das una cita donde podamos hablar? Quiero decirte tantas cosas, que ya no puedo callar Que te amo como a nadie, jamás he podido amar Yo te pido que lo pienses, dame una oportunidad Y esto va para la chilenca banda Y toda la comarca lagunera Vayan, vayan, vayan Igual que yo en este gran momento Si me sentas como novio, que quiero ya saberlo Igual que yo en este gran momento Si me sento, si me sentas como novio, que quiero ya saberlo ¿Por qué no me das una cita donde podamos hablar? Quiero decirte tantas cosas, que ya no puedo callar Te amo como a nadie, jamás he podido amar Yo te pido que lo pienses, dame una oportunidad Déjame estar juntito a ti Acariciar también tus manos Y de tus labios la respuesta Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo